La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma lanzó el concurso público para la elaboración del estudio que indicará la factibilidad del proyecto Tren del Pacífico, una de las promesas de campaña del Presidente de la República contenidas junto a otras en el Plan Cuscatlán. En dicho estudio se evaluará la factibilidad del transporte de mercancías y pasajeros e incluirá un estudio de la demanda del servicio de transporte ferroviario. Una evaluación de la tecnología del sistema ferroviario, un análisis económico y financiero y otro jurídico y normativo que incluirá un posible asocio público-privado, así como capacidades y conocimientos en el tema ferroviario. El estudio evaluará el desarrollo de la red de transporte ferroviario de mercancías entre San Salvador y el puerto de Acajutla y explorará la perspectiva de extender el sistema ferroviario paralelo al Océano Pacífico desde el puerto de Acajutla hasta Lechadura. Se tiene contemplado que el desarrollo del estudio se lleve a cabo en un lapso de 12 meses. El presidente de CEPAF dijo además que el documento deberá ser entregado por la empresa que lo realice en un plazo de un año, es decir, en agosto de 2022. Un equipo técnico hará la revisión de las ofertas. De junio a julio de 2021 se realizará la adjudicación y contratación de los estudios. Para julio se llevará a cabo el evento de lanzamiento de la empresa ganadora o adjudicada y en agosto de este año, según lo planificado, daremos la orden de inicio para el desarrollo de los estudios de factibilidad. Es decir, que para agosto del 2022 esperamos ya contar con los resultados de factibilidad del proyecto del Pacífico. Ante la pregunta de si serán utilizadas las vías ferroviarias ya existentes, buena parte de las cuales están ocupadas por asentamientos, el presidente de CEPAF no dio una respuesta clara, pero adelantó que en el caso que se necesite ocupar un tramo, reubicarán a las familias junto con el Ministerio de Vivienda. Estamos con el Ministerio de Vivienda y con otras instituciones viendo qué opciones le podemos dar también en dado caso se necesite ocupar algún tramo de ello, de que esté ahorita desafectado, para darles una opción incluso más digna de la que tienen ahora. Así que siempre con esa mira social es de que también este proyecto se viene a incorporar en aras de no afectar a la población salvadoreña, pues al contrario, que venga a dignificar a nuestro pueblo. El director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica, Luis Rodríguez, dijo que el gobierno de Corea del Sur ha aportado un fondo de 450 mil dólares no reembolsables para pagar el estudio de factibilidad. Paralelamente se realiza un estudio de factibilidad del aeropuerto del Pacífico, que estaría ubicado al oriente de El Salvador. Este documento está prometido para enero de 2022 con imágenes de Jerry Santa Cruz, Eduardo Rivas, Noticieros, TVM.